¡Fuerza guerra es el chamato! ¡Este es el cielo de San Miguel, el cielo de Guanajuato! ¡La puerta del cielo! ¡Taliza la bota! ¡El público que empieza a prenderse! ¡Sí es el cielo! ¡Peleando con fuerza y con coraje se está cayendo! ¡Apriénte lo cielo! ¡Apriénte lo cielo de San Miguel! ¡Ahí le va la siguiente salida y vos! ¡Apriénte se que está en la unidad! ¡Señoras y señores! ¡Los cabezales ven! ¡Y es la señal de triunfo para el día de hoy! ¡Cuidado, cuidado mis amigos! ¡Cuidado con los cabezales! ¡Y el aplauso al viento de San Miguel! ¡Siempre! Llegando a la iglesia murió Fausto Peña Delante de todos cayó de un palazón Frentito a la puerta una bala certera Le impidió casarse ¡Qué triste fracaso! Calló boca arriba hablaba y les dijo Que Dios me perdone y me lleve hasta el cielo A mí me tiraron de allá de la tos Yo vi con mis ojos que fue el campanero Y el campanero de arriba gritaba Muriendo de rabia con voz muy furiosa Pregúntele a Fausto por qué lo he matado Él sabe que anoche lo hallé con mi esposa Lo Fausto Peña y les dijo muy claro Confieso que es cierto Ella era mi amante Les pido a los jueces Perdónen hacia hombres Y a ustedes les ruego Que recen por mi alma Del alto se oyeron disparos de otra arma El cura y la gente subieron corriendo Vieron a la novia que se daba un tingo Después de matar ella al campanero Llegando a la iglesia murió Fausto Peña Y arriba en la torre su novia preciosa Mató al campanero Y a nadie condenan Él la había matado En la noche